Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde CineLibertad.com y en nuestra sección Críticas en un minuto te ofrecemos un 2x1. En primer lugar te vamos a hablar del mejor regalo. Si hay alguien capaz de hacer del documental una experiencia inolvidable, ese es Juan Manuel Cotelo, autor de La última cima, Footprints y Tierra de María, cuyas producciones se convierten en las más vistas de su categoría. El nivel es tan alto que Next Freak se ha fijado en sus trabajos. En este mes de noviembre se puede ver bajo demanda el documental El Mayor Regalo. El argumento gira en torno a asesinos que piden perdón, víctimas que perdonan y abrazan a sus enemigos. Que cuenta con los testimonios de Irene Villa, víctima de ETA, Shane Doherty, único terrorista de Lira que ha pedido perdón. Ramón Isaza, paramilitar colombiano responsable de más de 10.000 asesinatos. Tim Guenard, campeón nacional de boxeo en Francia y asesinos y víctimas del genocidio en Ruanda. Este ensayo cinematográfico sirve para que aprendamos a perdonar los rifirrafes del día a día que suelen ser pecataminutas si lo comparamos con lo que otros de corazón tuvieron que perdonar, pues su sufrimiento rompe los límites de lo imaginable. Las declaraciones de Irene Villa son muy significativas. Gracias al perdón no tengo el corazón amputado, solo las piernas. Por otra parte te recomendamos la película Bohemian Rhapsody. La primera ocasión que tuve de disfrutar de la potente banda rockera Queen fue muchos años después de que se constituyeran como grupo, mediante un recopilatorio de la época en formato cassette. ¿Se acuerdan ustedes de esa forma de escuchar canciones y las distintas formas de rebobinar? Tengo que reconocer que me fascinaron casi todas ellas y curiosamente con el paso de los años se han convertido en himnos que todos no sabemos de memoria. Este es el fin. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.